Una muy buena noticia que se complementa con la información que dio a conocer el Inegi sobre los ingresos de las familias mexicanas, de cómo han ido mejorando los ingresos, en especial para la gente pobre, lo cual demuestra que ha funcionado nuestra estrategia, que se puede resumir en una frase, por el bien de todos, primero los pobres, y hay menos pobreza y menos desigualdad en nuestro país. Esto es un gran logro, creo que ese es el objetivo principal de cualquier gobierno, lograr la justicia y la felicidad del pueblo, y por eso estoy muy contento. Y ayer el Coneval, que fue creado con ese propósito, también reafirmó que ha habido una disminución de la pobreza y de la desigualdad de manera histórica en el tiempo que llevamos en el gobierno. Esto no nos lo van a poder quitar, esta alegría que nos produce el que haya menos pobres en nuestro país. Eso sí, me llena de orgullo. Y aquí están los datos de ayer del Coneval, miren cómo se redujo la pobreza desde el 84, desde 1984, el reporte, yo me imagino que es el registro. Mire, en 2004 el porcentaje de la población en pobreza, es decir, de todos los mexicanos, son basis Texchinos, se redujo la pobreza en la pobreza, que es el que van a volver un Este es con Peña Nieto, 43.2, y este es con nosotros, hasta el 22, 36.3. Miren esto. 10 por ciento menos de pobreza en comparación con los gobiernos panistas. Ofrezco disculpas por el enojo que les va a causar a los conservadores. Y esto es en millones de personas, eran 49 millones con Fox en pobreza, 52.8 con Calderón, 52.2 millones con Peña y 46.8 con nosotros. Este es porcentaje de la población y este es el número de habitantes en pobreza. Y yo estoy seguro que en el informe del 2024 esto va a estar más abajo y también la población. A ver si tienes otro. Este es importantísimo. Diferencia salarial entre los más ricos y los más pobres. Eran 23 veces más con Fox que tenían los ricos, 23 veces más que los pobres. Miren con Calderón, 35.6 veces más. Esto yo creo que es muy parecido a lo que sucedía con Salinas, que había una monstruosa desigualdad. Para esto se robaron la presidencia. Esto es con el gobierno del licenciado Peña Nieto, 21 veces más y ahora 15 veces más. Lo mismo aquí, casi 10 por ciento y aquí casi 20 por ciento de disminución. Bueno, eso era lo que queríamos mostrarles. La encuesta tiene otras informaciones, todas realmente favorables. Vamos avanzando. Sí, en el caso de salud hay una disminución, pero tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial, con el llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular. Entonces, como ya no están esas credenciales, la gente cuando les preguntaron dijeron no, pues no tenemos seguro, porque ya ahora es atención médica gratuita, ya no se necesita ningún tipo de seguro, pero ahí va a ir poco a poco entendiéndose. El compromiso que tenemos en materia de salud es que antes de que termine mi mandato no, vamos a tener un sistema de salud, vamos a tener un sistema de salud de los mejores del mundo. Se va a garantizar el derecho a la salud. Sí, pero bueno, también en alimentación, que eso me llena de satisfacción. Hay menos hambre, así como baja la pobreza. Ahora la gente tiene más alimentos que antes, pero considerablemente más. Si puedes ponerlo de alimentación, la llamada seguridad alimentaria. 5.1 millones de personas tienen mejor alimentación y aumenta la seguridad alimentaria que pasó de 57.8 a 66.1. Seguridad alimentaria. Esto sólo del 22, perdón, del 20 al 22, 11.9 millones de personas. Pero si lo llevamos atrás, el incremento es notorio, casi 20 por ciento de más seguridad alimentaria. Y también bajó la pobreza extrema, poco, pero bajó. Final de 7 a 7.1 por ciento, según los datos. No, a ver, pongo. Pobreza extrema. A ver. ¿Dónde está? Yo tengo otros pinches datos perrosas. Hay que tener mucho cuidado. ¿De qué periódico eres tú? Yo tengo otros pinches datos, así se está diciendo. Piches perros. Poco, pero bajó. Es que andan... Nada más que... Casi los estoy recetando diario. Tengan para que aprendan. O sea... Yo tengo otros pinches datos. No, ahí vamos. Vamos, es que estamos saliendo, el 22 todavía tenemos los efectos de la pandemia. Sí, por eso es extraordinario este resultado. En el 24. Yo tengo otros pinches datos, así se está diciendo. Vamos a estar mejor. Nada más que la encuesta del 24 se da a conocer en el 25. Se lo va a poner el título, el clip. No tengo otros pinches datos, perros. Tengan cuidado ustedes, ¿eh? Ustedes del periódico La Jornada son lo mejor que hay en la prensa de este país. Es el mejor periódico de México desde hace mucho tiempo. Este es el periódico que está más cercano a la gente, que defiende las causas del pueblo, que tiene periodistas no sólo profesionales, sino comprometidos con las causas populares. No hay nada que ver con los periodistas, con todo respeto, del Reforma. Sí. Bueno, presidente, compara 2018 a 2021 y ahí sí incrementa 0.1 por ciento. Y el que presenta usted es de 2022 a 2021. Sí. Sí, dice. Es este, es 16, 18, 20, 22. Ahí están los porcentajes. Total de pobreza. Explíquelo, presidente, explíquelo. Y es el efecto también de la pandemia. ¿Por qué funciona nuestra estrategia? Por lo que acabamos de ver hace un momento, porque la paz es producto de la justicia. Si la gente tiene trabajo, si hay buenos salarios, si se atiende a los jóvenes, si se combate la pobreza, si se combate la corrupción, se logra avanzar mucho. Y eso es lo que hemos hecho en el país, atender a los jóvenes, que haya bienestar, se han incrementado los salarios como nunca. México es de los países con menos desempleo en el mundo, la gente está contenta. Y miren, así estamos, pero ¿por qué no ponemos por gobiernos? Así como vimos de cómo ha disminuido la desigualdad en este gobierno. Bueno, miren, los homicidios con Salinas, desde que llegó hasta que se fue, aumentaron 9.2, con Cedillo disminuyeron los homicidios 31.2. Ya con Fox aumentó el número de homicidios en 1.6, Calderón que declaró la guerra, que optó por enfrentar el mal, con el mal, casi 200 por ciento de aumento. Y aquí había tortura, masacres, aquí el secretario de Seguridad Pública protegía a uno de los carteles y combatía a otros. Por eso está en Estados Unidos recluidos, había una especie de narcoestado, dominaban ellos hasta el aeropuerto de la Ciudad de México, los narcotraficantes. Y saben ustedes que el gobierno de Estados Unidos o las agencias de Estados Unidos encargadas de la aviación le mantenían al aeropuerto de la Ciudad de México la categoría uno. Y ahora que nosotros administramos el aeropuerto de la Ciudad de México, nos bajaron de categoría. Cuando manejaban el aeropuerto los narcotraficantes, la agencia de Estados Unidos encargada arbitrariamente, porque no tienen por qué meterse en decisiones que corresponden a otros países, porque eso es injerencismo, porque ellos son los que califican, a ver quién se porta bien, quién se porta mal. No hay gobierno mundial, cada país tiene su gobierno y somos libres. Bueno, pues esa agencia en el tiempo en que aplicaban operativos para, creo que se llamaban operativos 2140, ¿cómo se llamaban los operativos cuando Calderón en el aeropuerto? 35-45. 35-45, todo el mundo tenía que voltear a ver para otro lado y se callaban. Como una hora o más tiempo para bajar droga en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y el aeropuerto, repito, tenía categoría uno. Pero miren el resultado en homicidios. Luego con el presidente Peña Nieto, 59 por ciento de incremento. Miren, ¿dónde lo agarramos en el último año? Y con todo lo que implicaba la creación de bandas que se fueron formando, se fueron creando, se fueron constituyendo con tolerancia con la asociación delictuosa entre delincuencia y autoridades. Incluso hasta con la tolerancia de las agencias extranjeras, supuestamente encargadas del combate al narcotráfico. Entonces, llegamos y detuvimos el incremento en homicidios y ya estamos logrando una disminución. Nos ha costado muchísimo, porque no hay masacres, no se ejecuta a heridos, se respetan derechos humanos, no hay desaparecidos, hay un índice de letalidad que mide bien cuando una autoridad utiliza la violencia, la fuerza bruta para querer resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Ese índice de letalidad lo van a ver ahora, a ver si lo ponemos. Miren lo que mostraba ese pico, es Calderón. En los enfrentamientos entre Fuerzas Armadas o policías con la delincuencia, este pico, estas son las agresiones, este es el 11, mil 76 agresiones, pero miren los muertos en esos enfrentamientos y vean los heridos y detenidos eran más los muertos que los heridos y detenidos de por sí esto el número de agresiones es muy alto porque los remataban era mátalos en caliente esto no lo veían los de la ONU de Derechos Humanos aquí hay un representante de la ONU que está en contra de nosotros muy conservador que en una de esas hasta nos recomendaría que aplicáramos esto bueno una persona que aspira a ser presidente de México no voy a hablar de género este del bloque conservador acaba de declarar que va a aplicar esta política nada más que como ya no puedo hablar pero fíjense cómo no voy a hablar de esto si estamos hablando de asesinatos estamos hablando de sufrimiento de mucha gente bueno por acá estamos nosotros siempre abajo fallecidos aquí son los heridos son los heridos ¿tienen la diferencia? heridos y detenidos y fallecidos bueno cada quien tiene su propia concepción yo sostengo que los seres humanos no nacemos malos hay quienes piensan que hay personas que nacen con la maldad yo sostengo que no que son las circunstancias las que llevan algunos a tomar el camino de las conductas antisociales entonces hay que cambiar las circunstancias para que cambie esa realidad y es lo que estamos haciendo pero usted hablo de homicidios usted hablo del índice de letalidad pero si vemos que eso nunca lo vas a leer en un periódico de méxico o escuchar en la radio o ver en la televisión te voy a mostrar otra cosa el porcentaje de secuestros como ha disminuido el número de secuestros a ver esto sería como para que se reconociera no 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 miren y esto pues es de dominio público la gente sí lo sabe porque se padecía mucho del secuestro en distintas regiones en distintos estados del país y eso ya no existe o es mínimo con relación a lo que sucedía había casos en donde los secuestraban y les pedían que firmaran en la época de Calderón que firmaran ante el notario público la entrega de sus bienes escrituras para liberarlos y lamentablemente también muchas muertes bueno llegaron a secuestrar a Fernando Gutiérrez Barrios que fue secretario de gobernación pero antes era el encargado de la seguridad nacional lo fue durante muchos años desde los años 50 él fue el que detuvo a Fidel Castro al Che antes de que se embarcaran en Tuxpan en el yate Granma para iniciar la revolución en Cuba él los detuvo porque era el encargado de la inteligencia y de la seguridad del Estado y luego intervino el general Cárdenas y se decidió liberarlos luego se fueron de la seguridad pero ya estaba Gutiérrez Barrios en eso y siguió hasta que llegó a ser secretario de gobernación y luego de eso lo secuestran y piden un rescate y tienen que pagar el rescate entonces ¿cómo no? ¿se puede reconocer que estamos avanzando? ¿Qué es lo que sí está funcionando este año, presidente? ¿La gráfica se ve que este año específico? Este año es bueno Algo está funcionando, efectivamente Menos operativos pero algo está funcionando Miren, cuando nosotros planteamos que había que atender las causas que era la forma más humana más eficaz para enfrentar el flagelo de la violencia desde antes de que llegáramos a la presidencia yo he escrito sobre eso he leído bastante sobre eso lo que ha pasado en otros lugares del mundo siempre que hablábamos de atender las causas nos decían sí nos daban el avión Sí, sí, sí sí pero eso lleva mucho tiempo nos emplazaban nos decían sí, pero pronto, pronto, pronto ¿qué? pues casi querían que optáramos por razias y por desapariciones y masacres o sea mano dura porque hay esa mentalidad sobre todo en el conservadurismo son muy autoritarios entonces nosotros decíamos no le hace que tarde pero esto es lo que va a resolver el problema de fondo el que podamos atender a los jóvenes que los jóvenes tengan oportunidades de estudio oportunidades de trabajo que no se desintegren las familias que mantengamos valores que no sea el lujo barato lo material lo que más importe en la vida afortunadamente cuando se dan los cambios nosotros no esperamos desde el primer día nos metemos a ayudar a la gente más necesitada y a garantizar el bienestar atender a los jóvenes aumentar el salario entonces eso lleva tiempo me preguntas ¿por qué ahora? ayer diantier pongan los datos primero el promedio de homicidios diarios que tenemos y en efecto va bajando ¿por qué? porque coincide con el hecho de que hay más oportunidades de trabajo mejores salarios menos pobreza más atención a los pobres a los jóvenes en especial con estudio donde en qué país del mundo se entregan 12 millones de becas a estudiantes de familias pobres ¿en dónde? ¿en qué país del mundo hay un programa en donde a los jóvenes que no están estudiando y que no tienen empleo se les contrata y se les da trabajo como aprendices y se les paga un salario mínimo que dicho sea de paso ya aumentó ese salario al doble para que los jóvenes se formen y que no sean enganchados por las bandas de delincuentes ¿en qué país del mundo? pues eso está dando resultados se burlaban lo de abrazos no balazos claro los represores los de mentalidad autoritaria sí es abrazos no balazos pero no cruzarse de brazos porque a ver en qué país del mundo hay un presidente que todos los días de lunes a viernes tiene una reunión con el gabinete de seguridad de seis a siete de la mañana para recibir estos resultados lo que sucedió en las últimas veinticuatro horas hoy vine con ganas de presumir de tirar aceite ofrezco disculpas pero miren esto es ayer pero antes son sesenta y dos antes ¿por qué no pones lo del número de homicidios por año para ver esto es ayer pero también ponga antier por lo que ya percibiste que a mí me da mucho gusto también pero lo atribuyo miren este fue antier cincuenta y seis ahorita va a ver esto puede subir porque estos son los datos que nosotros tenemos y luego el INEGI hace una revisión muy puntual con actas de defunción ¿promedio por año? Sí, promedio por año 101, 100, 100 101 en el 18 promedio diario en el 19, 100 en el 20, 100 lo mismo nos costó fue pura detención contención empezó pero muy poquito en el 21 98 ya el 22 sí 89 y ahora traemos en promedio 83 pero estamos hablando de ayer y de antier 60 50 o 50 60 yo calculo que el 17 por ciento se puede convertir en 25 cuando termine de homicidio ahora robo de vehículo o robo en general robo en general ya estamos en 25 por ciento abajo robo total y robo de vehículo más ahí vamos poco a poco y respeto mucho al presidente Bukele y no no lo cuestiono en nada con el tema de la de la joven señor las páginas son muy buenas de su ordenamiento que ha sido hombre sí pero también yo lo lamento muchísimo estamos buscando que estas cosas no sucedan y si suceden lamentablemente asegurar que no hay impunidad que se castiga acaba de haber un caso de un joven empresario que perdió la vida en un bar creo que ya informó el gobierno de la ciudad sí informó de que al parecer le pusieron algunas sustancias a las bebidas y ya hay detenciones o sea se actúa es cero corrupción cero impunidad sea quien sea eso también ayuda mucho porque imagínense en los tiempos de talderón que le ponían uniformes de policía a los delincuentes y existe esa declaración cuando estaban juzgando a García Luna que le dijo un delincuente a su jefe esto quiere decir cuando los estaban uniformando para enfrentar a otra banda como si se tratara de policías esto quiere decir que nosotros trabajamos para ellos para la autoridad no esto quiere decir que ellos trabajan para nosotros o sea totalmente penetrado infiltrado el gobierno por la delincuencia todo esto pues llena de nostalgia y de sentimientos a los ferrocarrileros a sus familiares como lo de ayer de mexicana y así hay otros temas es que el neoliberalismo causó muchos años despidieron a miles de trabajadores porque no les importaba la gente eran gobiernos que estaban al servicio de minorías rapaces todo era negocios business corrupción y eso es lo que quieren que regrese nada más que se van a quedar con las ganas no se va a poder porque ya la gente dijo basta y ya no quiere eso por más que mantengan su guerra sucia con los medios de manipulación ya la gente está muy consciente muy despierta y aquí están los resultados imagínense ¿por qué no pones lo de la desigualdad? pon esta de desigualdad la de cuánto ganaban más los de arriba que los de abajo sobre todo me llamó la atención lo de Calderón que fue el sexenio en que más dinero entró al país por petróleo porque llegó a estar el precio del barril a más de 100 dólares y hubo una sobreexplotación estaban sacando como dos millones 500 hasta tres millones de barriles diarios y llegó muchísimo dinero pero todo lo dedicaron a crear los aparatos burocráticos lo dedicaron a subsidiar a las grandes empresas a las grandes corporaciones que no pagaban impuestos no pagaban impuestos los de arriba y corrupción mucha corrupción entonces el resultado que les fue muy bien a los de arriba 35 veces más recibían que los de abajo en el tiempo de Calderón y ahora nada más 15 20 veces menos pero hay una curva una gráfica del Banco Mundial que la da a conocer Esquivel cuando Salinas de Gortari que es parecido incluso a ver si podemos nosotros hacer toda la gráfica desde que se mide desigualdad en México estoy seguro que estamos viviendo desde hace 40 años en el tiempo de menos desigualdad no esta es sí esta es de 92 a bueno pues es es parte Salinas no esta es pobreza es lo más bajo desde el 92 y ahí está pobreza extrema por lo que decía muy bien pero ahora hay otra lámina que está en uno de mis libros sobre cómo en la época de Salinas es como muy parecido a lo de a lo de a lo de Calderón en desigualdad ahora lo van a ver esto del Banco Mundial y de otro organismo sí la OCDE miren aquí esa línea aquí empiezan las privatizaciones y miren cómo termina desigualdad y aquí de nuevo vuelve a levantar aquí es Calderón pero estoy seguro que nosotros hemos logrado una menor desigualdad a ver si la tenemos toda toda la serie completa no van a estar presidentes municipales de Campeche autoridades de Campeche algunas personas de Campeche y básicamente los gobernadores del sureste sobre todo y si van a estar los miembros del gabinete pero no mucha gente no miting como a las 9, 10 de la mañana no se tiene todavía la hora pero terminando el informe sí nos subimos al tren ¿el gobernador es presidente donde están todos o algunos para nosotros? algunos algunos no todos y de ahí nos subimos al tren ya nos vamos a Mérida no a Mérida no es que no puede desarrollar todo toda la velocidad todavía es para 160 kilómetros por hora entonces vamos a ir creo que como a 60 70 80 imagínense que se 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 descarrile ahí aunque no nos pase nada este este noticia saludos Lucina mundial o sea sobre todo aquí imagínense los gritos y los gritos de 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 Joaquín y de Ciro y López Dóriga digo este ¿cómo se llama? Loret esta noche en Hechos se descarriló el Tres Mayes no despacio despacio ahí vamos poco a poco pero sí es una gran obra extraordinaria entonces despacio porque llevamos prisa